Gracias, con su permiso, presidente. Muy buenos días, compañeros, público que nos acompañan y a los medios de comunicación. Honorable Asamblea, la que suscribe diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, nueve, fracción tercera y diez, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala con la finalidad de que se implementen talleres de educación básica en materia de equidad de género, con el objetivo de lograr una nueva formación social, mismos que deberán ser impartidos conforme a cada nivel escolar y con el apoyo de diversas instituciones en el ámbito de su competencia al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que disfrutar de los mismos derechos es la mejor manera de promover una vida libre de desigualdad, discriminación y violencia para las niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, una de las regiones del planeta con mayor desigualdad, discriminación y violencia, donde la situación afecta a millones de niños, niños y adolescentes. Las identidades, vivencias, oportunidades y discriminaciones que experimentan niñas, niños y adolescentes no son homogéneas, cambian según el lugar de residencia, las normas sociales y la condición de pobreza. A eso se le suman factores como vivir con algún tipo de discapacidad, pertenecer a comunidades indígenas o afrodescendientes, además de las necesidades específicas de niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres y menores de edad. La igualdad de género para la UNICEF significa que mujeres, hombres, niñas y niños deben gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que actualmente las niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad enfrentan mayores desventajas por razón de su género. Las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres en ese sentido siguen teniendo impacto intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Eso impide que se avance en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones sociales y entornos saludables y justos para niños, niñas y adolescentes. El empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para romper en el ciclo de discriminación y violencia. Cuando una sociedad consigue que las mujeres en toda su diversidad alcancen su plena autonomía económica, física y política, asegura que se cumplan sus derechos de igualdad, de condición y por tanto garantizan también que niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno. De hecho, las normas de género afectan al mismo tiempo a los niños y a los hombres porque ejercen influencia en la norma como viven y actúan y como esta información se refiere de una generación a la otra, tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, por sus siglas en inglés, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es crucial reconocer y proteger los derechos de niñas, adolescentes y mujeres para transformar los patrones de conducta y redefinir las relaciones de género. Adicionalmente, como estrategia, proteger los derechos de todos y todas resulta clave a la hora de superar las desigualdades de género que afecten a millones de niñas, niños y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe. Apoyar el empoderamiento no es otra cosa que fortalecer los conocimientos y capacidades para que más niños, niños, niñas, adolescentes y mujeres tengan la libertad, la información y el apoyo para tomar decisiones sobre su propia vida y actuar para hacerlas realidad. Sobre todo porque la desigualdad de género permea todos los niveles, se hace presente en las relaciones personales, familiares y sociales, pero también en las instituciones y en las políticas públicas y afecta no sólo a las mujeres y a las niñas, sino a los hombres y a los niños. Para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género, es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como promover políticas públicas que transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género. Una participación significativa permite a niñas, niños y adolescentes adquirir conocimientos y habilidades, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los posiciona como agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género, a través de capacidades como el compromiso, el respeto y la tolerancia. Para que sus sueños sean realidad y gocen de un desarrollo integral, UNICEF promueve la igualdad de género y apoya el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres. En México, el tema de igualdad entre mujeres y hombres ha realizado trabajos importantes. Es estado parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta para la elaboración de las políticas públicas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la implementación de diversas leyes que integran el marco jurídico para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia de género. El compromiso del Estado mexicano por promover y garantizar los derechos de las mujeres a vivir sin discriminación ni violencia, así como de cumplir los compromisos internacionales asumidos en la materia, se ha visto reflejado también en la legislación mexicana. Entre los instrumentos que constituye el marco jurídico mexicano para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres destacan Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el programa Foros, Publicaciones y Actividades en Materia de Equidad de Género es un programa que se encuentra a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SERE y se funciona a través de recursos asignados por la Cámara de Diputados para desarrollar estrategias en materia de igualdad de género. Desde el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución mediante la cual se crea ONU Mujeres como entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La creación de la ONU Mujeres formó parte de la reforma de la ONU al reunir los recursos y mandatos para obtener un mayor impacto. Funciona y seguirá el trabajo de cuatro componentes del sistema de la ONU. División para el Adelanto de la Mujer, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Programa de la Mujer, Oficina del Asesor Especial en Cuestión de Género, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Las principales funciones de ONU Mujeres son dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas mundiales, dar asistencia a los estados miembros para implementar esos estándares, dando cuando sea necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que lo soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil y hacer que el sistema de la ONU rinda cuenta de sus compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo el monitoreo continuo de los congresos dentro del sistema. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSVV es una comisión operativa del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, cuya tarea es la promoción de la igualdad de género y el adelanto de las mujeres. Cada año representantes de los estados miembros se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para evaluar el progreso en materia de igualdad de género, identificar desafíos, fijar principios globales y formular políticas concretas para promover la igualdad de género y el adelanto de las mujeres en todo el mundo. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belén-Dópara en el ámbito regional, en cumplimiento del artículo octavo del Estatuto del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belén-Dópara en el gobierno de México ha dado respuesta a dos cuestiones. El 25 de junio del 2008, México presentó ante la Comisión Interamericana de Mujeres las respuestas al cuestionamiento para la evaluación de la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El 12 de enero del 2011, México remitió a la Secretaría Permanente de la ASIM en su carácter de secretaría del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belén-Dópara los comentarios y observaciones del Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de autoridad nacional competente al informe preliminar de México. Para poder cumplir con los tratados internacionales a los de México es parte y más allá de la creación de leyes para prevenir y erradicar la violencia y procurar la igualdad entre hombres y mujeres, lo que es importante es la prevención y formación. Esto se logra a partir de la educación en el respeto por el sexo opuesto, comienza a una edad temprana, ya que los niños comienzan a observar los comportamientos de las personas cercanas a ellos en el hogar y fuera del hogar. Si bien la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala implementó el trabajo en material de apoyo para el nivel primaria, de primero a tercer grado y de cuarto a sexto, es necesario reforzar este trabajo en todos los niveles básicos. La educación de género no implica sólo actividades estructuradas, sino que se constituye día a día a través de la observancia de los niños. Se debe entender la educación de género como el conjunto de comportamientos, de acciones, de la atención puesta en práctica todos los días, en una manera intencional, por parte de quienes tienen responsabilidad educativa en la definición de las relaciones entre género masculino y femenino. Los padres educadores y docentes, por tanto, deben ser conscientes de que en todo momento dan indicaciones sobre los roles de género y las relaciones entre niños y niñas. En la sociedad actual es fundamental educar a los niños y niñas desde edades tempranas en el respecto al otro sexo y la igualdad en la lucha contra los estereotipos sociales y culturales que no nos invaden, ya que esto marcará positivamente su crecimiento humano y emocional y les permitirá convertirse mañana en ciudadanos tolerantes, responsables, seguros de sí mismos, sin límites ni condiciones y a la mejor arma para combatir las desigualdades y la violencia de género, aún hoy demasiado difundida es la prevención primaria. La importancia de educar en igualdad de género desde edades tempranas radica en el potencial de los niños y niñas entre los cero a doce años, están libres de perjuicios, por lo que implementar una enseñanza igualitaria repercute en su desarrollo desde una perspectiva de género. Por otra parte, reforzar la enseñanza de 12 a 18 años permitirá una mejora en las relaciones sociales y en su entorno. Este hecho favorece la interiorización de un comportamiento cívico en condiciones igualitarias y con una visión común, es decir, una actuación responsable en la sociedad en la que vivimos, donde por el hecho de ser hombre o mujer no debe establecerse la imposición de unos determinados roles sociales. Para promover la igualdad de género sería necesario definir los resultados programáticos, la integración y el fortalecimiento en la igualdad de género en todas las estrategias y sistemas para lograr resultados. Se propone la impresión de un libro que sería la guía de este, en fin, en que puedan tratarse temas como diferencias entre niñas y niños, trato de niñas y niños igualitarios, cómo resolver los problemas sobre sus derechos, cómo se reforman hombres y mujeres, cómo se forman hombres y mujeres, existen diferencias entre hombres y mujeres para realizar actividades diferentes, qué es violencia, cómo eliminar la violencia, etc. La finalidad de dar talleres y tener algún documento base permitirá tener un apoyo importante en la formación y prevención en el tema de género y de violencia de género en la formación de los niños y jóvenes del estado de Tlaxcala, el cual puede trabajarse en las instituciones del estado relacionadas con este tema. En consecuencia, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala con la finalidad de que se incluyan talleres para la educación básica en materia de género, con el objetivo de lograr una nueva formación social, mismos que deberán ser impartidos conforme a cada nivel escolar y con el apoyo de diversas instituciones en el ámbito de su competencia. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción primera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativa, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, una vez aprobado esta iniciativa de proyecto de acuerdo, lo notifique a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala para los efectos legales conducentes. Tercero, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial del gobierno del Estado, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a 10 días del mes de febrero del año 2023. Atentamente, diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. Es cuanto, presidente.